O sea, ¿y la guitarra? ¿Quién iba a traer la guitarra? Ay, es cierto, yo la iba a traer, pero yo nada más la sé tocar. Nelly, traeme la guitarra, por favor. Gracias. Tengo a mí. Ay, ahorita me la van a traer. Muy bien, pero mientras me la traen, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver el método Dupont, que ya empezamos a ver un poquito de teoría. Vamos a ver la práctica. El ejercicio. Vamos a ver el informe que le vamos a entregar al cliente de las razones. Y la conclusión, ¿cómo la van a hacer el Foda? Miren, aquí está, ¿eh? Ahorita la tocamos. Bueno, ya la toqué, ya la toqué. Bueno, ahorita la ponemos. Y de ahí, también ya les traigo listo lo que va a contener su exposición. Es una exposición por equipo, chicos. Yo les traigo dos opciones. No sé si no. Todos lo tenemos que hacer. La exposición en PowerPoint y la presentación. Se pueden grabar. Una es que se pueden grabar la exposición, pero todo el equipo. Tienen que estar. Tienen que estar todo el equipo. Y esa grabación, pues, la tienen lista ya para el día sábado. Y me la envían a mí. Si no quieren exponer el día sábado. Pero vamos, el sábado los tenemos que ver. Sí, los tenemos que ver. ¿Por qué? Porque no van a exponer todos a la mejor si no nos alcanza el tiempo porque es una hora. Pero a la mejor si tienen que venir porque lo vamos a rifar. Aquí tengo una tómbola. Yo voy a poner la tómbola. Y voy a poner todos los equipos, que es Electra, que es Liverpool, que es Bafar, que es Lala, que es Gruma, Kimberly. ¿Qué me falta? Creo que son todos. Ah, Rotoplast. Son siete. Son siete equipos, según yo. ¿Alguien me faltó de nombrarlos? Yo. Bimbo. ¿Eres Lala, José Manuel? Y Soriana. Y Soriana. Ariel, perdón. Gracias a la Soriana. No, ahora ya digo. Ariel, desde Quiroz. ¿Eres Lala? No, yo soy Grupo Bimbo. O Lala. Grupo Bimbo, todos. Todos estamos haciendo Grupo Bimbo. Ah, sí es cierto. Quiroz, ¿te está afectando el frío por allá o qué? Ok, bueno. Ok, chicos. Entonces, esa es la dinámica. Tienen esas dos opciones. O se graban en la semana. Se graban en la semana y tienen listo su video y me lo envían la grabación. O si no, el sábado, si les toca exponer, pues ponen el PowerPoint y lo presentan. Tenemos 10 minutos. 10 minutos para la exposición. Máximo 10 minutos. Ahorita les voy a decir lo que contiene. O de una vez aquí. ¿Para qué? De todos modos se los voy a enviar. Déjenme compartir la pantalla. Presentar ahora. Pantalla completa. Abrir. Ahora que sí, empecé de atrás para adelante. Empecé de atrás para adelante, pero todo se vale. Mientras lo entendamos. Estudados se los envío. ¿Sí lo están viendo? Ustedes son súper inteligentes. Y ya es lo que no va a haber examen. Este es su examen. ¿Qué tienen que hacer? Pues una exposición. Aparte de entregarme el trabajo a todo el Word, porque ya lo tienen. Ya tienen la historia, la misión, la visión. ¿Quiénes son sus principales? Ya tienen toda la información cualitativa. Y la cuantitativa ya tienen los porcientos, ya tienen la carta convenio, que es cualitativo también. Ya tienen las gráficas. O sea, ya tienen las razones porque ya lo hicimos. Lo único que les falta hacer es el FODA financiero, la conclusión y la recomendación para la presentación. Para la presentación. Entonces, no digan, ay, maestro, es mucho trabajo. Y son equipo. Son muchos en el equipo. Ariel es el que es solo, nada más. Pero los demás, todos son equipo. Tienen equipo. Así que, y también Ariel lo va a hacer. Porque todos podemos. Todos podemos. Ah, también Quiroz está solo. Perdón, Quiroz. Quiroz también lo está haciendo solo. Así que, claro que se puede. Entonces, la exposición son 10 minutos, 5 minutos de una preguntita que les voy a hacer. Entonces, a lo mejor no les va a tocar exponer. Porque no, por el límite de tiempo que es una hora, no creo que alcancemos. No vamos a alcanzar todos. Pero sí necesitan que todos traer su exposición porque lo voy a rifar. ¿Qué tal si le toca a Electra? ¿Sí? Electra. Entonces, tiene que poner ya sea su grabación, el video de la presentación. O ustedes exponerlo. Ponen el PowerPoint y ya. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de la exposición? ¿No? Ok. Bueno, vámonos entonces a la práctica. Estábamos viendo el día sábado. Necesito que tengan ahí su plantilla, por favor. Tienen la plantilla de lo que hemos estado viendo desde balance general, el estado de resultados, donde determinamos los porcientos, donde determinamos la tendencia, la plantilla donde vimos las razones del 2019, 2018 y el comparativo. ¿Ok? Ahora vámonos al método Dupont. Ya que estén ahí en el método Dupont, me dicen, por favor, la fórmula del método Dupont. Hay varias formas, ¿verdad? Es lo mismo. Pero yo les traje esta que es la más simple. Por ahí se la van a encontrar, si se entran al video, se la van a encontrar como el ROI, el ROA. Entonces, pero a mí se me hace más enredoso. Entonces, en lo particular. Pero cada quien, acuérdense, cada quien. Pero llegamos al mismo resultado. Llegamos al mismo resultado. Esta es la fórmula más simple. Utilidad neta entre ventas por las ventas entre el activo total por el apalancamiento. Por el apalancamiento financiero. Porque existe un apalancamiento operativo y un apalancamiento financiero. Este es el apalancamiento financiero. ¿Ok? La utilidad neta y las ventas es ver de la operación cuánto es la ganancia que está teniendo. Y las ventas entre el activo total es ver si sus activos, los que está vendiendo, qué rendimiento le están dando. O sea, el método Dupont es ver qué rentabilidad está teniendo la empresa por medio de estos tres conceptos. ¿Sí? Que es lo operativo, que es la utilidad neta entre las ventas netas. Lo, sus activos, qué tan rentabilidad, qué rentas rentables son, ventas entre el activo total. Y el tercero, ¿qué apalancada estás? ¿Qué quiere decir? Dicho de otras maneras, ¿qué tan endeudada estás? Por eso es el apalancamiento financiero. ¿Qué tan endeudada? Y al multiplicar estos tres, chicos, al multiplicarlo. Esto me da la rentabilidad que tiene la empresa. Entonces, vamos a hacerlo. Yo ya lo traigo hecho aquí el 2019, pero vamos a hacer el, ay, ya están hechos los dos, pero lo vamos a volver a hacer. No importa, yo borro todo. Acuérdense que la práctica es el maestro. Ok. ¿Qué necesitamos? Fíjense, ¿qué necesitamos? ¿Dónde viene la utilidad neta? ¿Dónde viene la utilidad neta y las ventas netas? ¿En qué estado financiero? En el estado de resultados. En el estado de resultados. Entonces, nos vamos a ir al estado de resultados y vamos a buscar esa utilidad neta y esas ventas. Entonces, yo ya puse aquí utilidad neta, ventas netas, activo total y capital contable, que son los datos que vamos a ocupar. Y le pongo datos del 2019. Vamos a hacer los dos años. ¿Sí? 2019. Le pongo un igual y nos vamos a la utilidad neta que está en el estado de resultados. Utilidad de operación, utilidad neta. 7,375. Luego me... Maestro, ¿está proyectando algo? ¿No proyecté? Sí, sí estoy proyectando. Ay, a mí no me salen. Cámbiale. Ok, gracias. Cámbiale aquí, Denise. En los tres... ¿Estás en computadora? No, en el teléfono. En el teléfono. A ver, ¿alguien que le ayude en el teléfono? La voy a hacer en la corte. Es que ahí tienes, fija, la imagen de la profe. Cámbiale, ajá. Nada más quítalo y ya se va a proyectar lo que está. No, se da la pantalla negra. Ahí voy, me voy a poner en el... Ok. Bueno, voy a ir siguiendo un poquito, Denise. Por... Sí, gracias. Tarece el tiempo, pero todo el mundo se está grabando aquí. Sí, gracias. Entonces, no para servirte. Utilidad neta, pues ya nos las trajimos. Ahora vámonos a traer... Que fue eso, Martín, por celular. Ok. Y luego nos traemos las ventas netas, que le ponen un igual y me voy al estado de resultados y me traigo las ventas netas. Y listo. Ok. Ya tenemos la utilidad neta y las ventas netas, que es para determinar la primera operación que nos está pidiendo, que más bien es la rentabilidad operativa. ¿Cómo anda el operacional? Ok. Vamos a permitir a Martín. Y vamos a determinarla. Aquí la voy a poner. Espérame. Aquí la voy a determinar. Facilito. Le pongo un igual, ¿sí? Utilidad neta, 7 millones... Bueno, 7,375 entre las ventas. Punto 0,2. Vamos a poner nada más dos decimales, punto 0,3. Acuérdense, ya lo habíamos hecho esto. Esto es la renta... El margen de utilidad, jóvenes. El margen de utilidad ya lo habíamos hecho. Ya lo tenemos en la rentabilidad. ¿Ok? Ahora esto se multiplica. Por... Ahora vamos a hacer ventas entre el activo total. Sí, ventas entre... Ventas. Le pongo un igual y ya tengo las ventas aquí, 291. Luego dice, entre el activo total. ¿Dónde viene el activo total, chicos? ¿Dónde viene el activo total? En el estado de situación financiera. Vámonos al balance general o estado de situación financiera, como dice Alma. Vámonos. Y me traigo aquí, ya tengo para eso, tengo aquí el activo total. Le pongo un igual y me voy al balance y busco el total activo. Activo total o total activo. Y le pongo los 279 mil. Ahí está. Enter. Ahora sí, ya me la traigo para acá. La operación como si estuviéramos en el pizarrón. 279. Y vamos a hacer la operación. Dividan el activo total entre mis ventas netas. 291 entre los 279. 1.04. Si les da, váyanlo haciendo en la calculadora o ahí en... No me dejen sola. Ya me dio este resultado. Ya tenemos 1.04, que es las ventas entre el activo total. Sí. Ventas entre el activo total. 1.04. Si les dio así, creo que no me traje el total activo. Espérense. Total activo. No, sí, 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 279 mil. Balance, sí, 279 mil. ¿Sí les dio ese resultado? A ver, rectifíquenle. 1.04 les dio. Entonces, ya tenemos 1.04, que es ventas entre el activo total. ¿Sí? Ventas entre activo total, 1.04. Eso es la rotación. ¿Cuántas veces al año ventas entre activo total? ¿Sí? ¿Qué tan reditables son los activos conforme a las ventas? ¿Sí? Es 1.04. Y por último, es la multiplicación del apalancamiento. Todos están ahí porque quiero modificarles algo. Ahí en el apalancamiento. En el apalancamiento yo les traía utilidad entre capital contable, pero no... Así no es la fórmula. La fórmula es activo total entre capital contable, para que le modifiquen ahí. Por eso dije, tengan ahí su plantilla. El apalancamiento es activo total entre capital contable. El activo, los bienes que tiene entre capital contable. ¿Sí? Modifiquenle por favor. ¿Ok? Entonces, aquí capital contable, le pongo un igual y me traigo el capital contable. ¿Dónde viene el capital contable? ¿Dónde viene? ¿En qué estado financiero tengo el capital contable? En el balance. En el balance. Entonces, nos vamos al balance y nos traemos el capital contable. Balance y capital contable. Total de capital contable, total de capital contable. Lo último, total de capital contable, 78 mil. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar el apalancamiento financiero. Que dice la fórmula que es activo total entre capital contable. Sí, activo total entre capital contable. Entonces, le pongo, me traigo el activo total. El activo total. Y se divide, no se asusten. Y se divide entre el capital contable. Ok. Ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a hacer la operación. Esto es como, acuérdense, es división. ¿Sí? Y ya le pongo aquí un igual, 279 entre los 78 mil. Les dio 3.56. 3.56 me dio. ¿Sí? Es el apalancamiento financiero. Está apalancado en un 3.56 grupo bimbo. ¿Sí? Es el apalancamiento financiero. ¿Qué tan endeudada está? ¿Sí? De todos los bienes, ¿verdad? 3.56. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar los resultados, chicos. .03 por .046 y por .3. Y ese va a ser... ...la rentabilidad que tenga la empresa. Igual, multiplíquenlos. ¿Cuánto les da? 9%. Les dio 9%, chicos. Háganlo. ¿Les dio el 9%? Esa es la rentabilidad del grupo bimbo del 2019. ¿Sí? El Grupo BIMBO trae una rentabilidad del 9%. ¿Cómo lo determinamos? Por medio de la operación, del operativo, de la venta de sus activos y del apalancamiento financiero, desde el 9%. Es la rentabilidad que tiene el Grupo BIMBO, de un 9%. Esta es la rentabilidad del Grupo BIMBO del año 2019, de un 9%. Es en porcentajes, aquí es en porcentajes, es un 9%. ¿Dudas? Maestra, yo multiplico el .03 por el 1.046 y por el 3.564 y me da .11, bueno, el 11%. Algo estoy haciendo malo, estoy haciendo en la calculadora. A ver, déjame irme a la calculadora, yo también. Calculadora. Ábrete, sésamo. Ahí van a ver la calculadora también, vamos a hacerlo. Está medio lento mi computadora. Y aquí de vacaciones, mi compu, chicos. Luego, luego, maestra. Ya nos falta poquito, ya nos falta poquito, no hay que rellenar poco. Ya nos falta poco, es .03. Ah, ya sé por qué, ya sé por qué, Antonia. Porque yo estoy agarrando todos los decimales en el Excel. Ah, ok. Vea, .03, yo le pongo .03 por... 1.046. 1.046 por... Por 3.564. Ahí, ahí sí, ahí, ándale. 3 punto... No. 564, ándale. Sí, es por los decimales, es por los decimales, ahí está. Sí, porque, mira, y acá lo voy a hacer para que vean. Si le pongo un igual, le pongo .03 por 1.046 por 3.564, me da el 11%. Es por todos los decimales, que el Excel me agarró todos los decimales. Y fíjense cómo cambia, 9% al 11%, sí, 2%. ¿Cómo cambia? Entonces, háganlo con todos los decimales, ¿sí? Háganlo en el Excel. O si lo hacen en la calculadora, pues pongan todos los decimales, ¿sí? Pero estamos aprendiendo el Excel también, ¿sí? Acuérdense, el Excel es una herramienta muy indispensable para todos los contadores. Y para todas las carreras ya lo ocupamos, para hasta nuestra vida personal. Si vamos a hacer nuestro flujo personal, nuestro flujo personal de efectivo. A veces usamos el Excel para llevar cuánto entró de dinero, cuánto me pagaron, cuánto gasté de luz, de agua, teléfono, internet. Entonces, es bien importante el Excel. Pero esa es, pues, ahí está. Entonces, ese es el 11%. Aquí yo ya hice el del 2018. Ya ustedes lo hacen allá por límites de tiempo. Para que estos 20 minutos que me quedan explicarles, ¿sí? Cómo es el informe de razones, cómo es el informe del FODA, que es facilito. Y quiero enseñarles unas, unas diapositivas de unos compañeros para que se den una idea. Entonces, me da el 8%. Entonces, quiere decir que en el 2019 trae más rentabilidad comparado con el año anterior, ¿sí? Aquí me da el 9%. Ya tiene más. Este análisis Dupont, jóvenes, si ustedes se van, les voy a mandar por ahí unas, un video que me encontré anoche, que lo estaba viendo. Trae mucho, mucha información, o sea, ¿con qué le podemos hacer? Decía que es un análisis. Ay, se me fue el nombre. Profesor, tengo una duda. Adelante, Lluvia. En su ecuación, fórmula, lo que tenga. ¿Por qué estamos dividiendo 291 mil entre 279? Ah, es este, es la primera. Déjame irme para acá. Es utilidad neta entre ventas netas. Ah, ok, ya, ya. Aquí está la fórmula. Es utilidad neta entre ventas netas. Ah, ok, gracias. Eso, ajá. Y luego la otra, ventas entre activo total y el apalancamiento que acá les puse a la fórmula. Es activo total entre capital contable. Y listo. Eso fue lo que hicimos aquí en estos tres datos. Lo que me faltó fue yo creo que ponerles aquí que esta es la utilidad neta entre ventas netas, ventas entre, ¿sí, verdad? A ver. Pero a ver, chicos. Sí. Esta es la utilidad entre ventas. Esta es mis ventas entre el activo total. Y la última es mis activos totales entre el capital contable. Eso es. ¿Alguien más? ¿Lluvia? Aparte de lluvia. Chicos, ¿todo bien? Ok. Eso van a ser de su trabajo. Entonces, esto es lo que haríamos hasta aquí. Esto es lo que me van a entregar en el Excel. ¿Qué va a ser? Ya les dije, no va a haber examen. ¿Pero qué me van a entregar? Me van a entregar toda esta plantilla. ¿Qué viene en esta plantilla, maestra? Ah, ok. Bueno, esta. Acuérdense. No se rindan. Ya nos falta bien poquito. Viene. A dos. Lo que hemos visto, el balance, ¿sí? El balance con los porcientos integrales, el valor absoluto y el valor relativo. Que acuérdense. ¿Para qué me sirven los porcientos, maestra? Nos sirven para hacer el comparativo de las gráficas, ver del cien por ciento de los activos, qué porcentajes son los más altos, qué cuentas son las que más tenemos que poner atención. Del cien por ciento del pasivo del capital, qué cuentas son las más importantes, ¿sí? Que la deuda, que la mejor proveedores, que la mejor el beneficio de los empleados. Cada quien va a traer datos diferentes. Me sirven para graficar, ya sea el comparativo. Creo que ya las borré las gráficas del 2018 y 2019. Luego viene el estado de resultados. También de los dos años, sacar, ¿sí? Los porcentajes del, acuérdense, los porcientos integrales del estado de resultados. ¿Cuál es mi cifra base? De aquí. Del estado de resultados. ¿Cuál es mi cifra base? ¿Qué tenemos al inicio? ¿Qué tenemos al inicio, chicos? No se me vayan. Los ingresos, ingresos totales. Así es, los ingresos totales o las ventas netas. Ese es mi cien por ciento. Entonces, las gráficas, los porcientos me ayudan a determinar, ah, del cien por ciento de lo que vendí, ¿dónde tengo el porcentaje más alto? Si lo tengo en el costo de ventas, en los gastos de ventas, en el resultado integral de financiamiento, en la utilidad, en los impuestos. Y eso es lo que vamos a determinar. Y la determina del valor absoluto y el valor relativo, que es la tendencia. Y graficamos, ¿sí? Graficar. Por si se nos olvidó graficar, está súper fácil. ¿Qué vamos a graficar en el estado de resultados? Es el costo de ventas, los gastos generales, si es que traen resultado integral de financiamiento, los impuestos, y la utilidad neta. ¿Ok? Para graficar es lo más sencillo, jóvenes. Ya ustedes, yo les doy la esencia y ustedes empiecen a buscarla. Se van a insertar, aquí insertar, y aquí están las gráficas, en 3D, y listo. Ahí está la gráfica. Y aquí ustedes le ponen al título, porcientos integrales del estado de resultados, y si lo quieren hacer más fácil para cuando vayan a exponer, le dan un clic derecho a la barra roja, y agregar etiquetas de datos. Y ya les ponen la cantidad. Y aquí me hace ser más grande, para que la vea mejor. Le dan un clic derecho a la barra azul, y agregar etiquetas. Y ahí les va a poner la cantidad. Ya ustedes pueden jugar con ellos y todo eso. Y así nos ayuda mucho más fácil a explicarla. Esa es la gráfica del estado de resultados, donde vemos que en el 2019, aumentó mi costo de ventas, los gastos disminuyeron, muy poco, pero disminuyeron, el RIT aumentaron, mi resultado integral de financiamiento aumentó, los impuestos disminuyeron, pero súper muy poquito, y la utilidad neta aumentó un poquito. Del 2.35 que traemos, aumentó a 2.53. Entonces aquí, si nos vamos, es bueno que los gastos se estén disminuyendo, jóvenes. Acuérdense, hay dos maneras para aumentar los ingresos en toda empresa. Una es, ¿qué? ¿Cuál es? Si se acuerdan, hay dos maneras, los que trabajan, hay dos maneras para aumentar los ingresos o las ventas en las empresas. Una es, ¿cuál es? Si quieren tener más dinero, ¿qué tienen que hacer? Reducir costos. Una es reducir costos, y la otra es, a ver, no les voy a decir, ¿qué es la primera? Aumentar las ventas. Así es, que no se les olvide, jóvenes, porque van a tener clientes y ustedes, eso es lo que le tienen que decir también. Veanle el objetivo. Una es aumentar las ventas, vender más, vender más, y la otra es disminuir los costos, como dijo Genaro, y es lo que está haciendo aquí Grupo Bimbo, en el estado de resultados, lo podemos ver. Disminuyó costos, gastos, perdón, gastos, y los costos aumentaron un poquito, aumentaron, pero disminuyeron los costos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. Después vienen las razones del 2019, que ya las hicimos, y las del 2018, que ustedes las hicieron, y el comparativo, y el comparativo, que fue lo que estuvimos viendo más que nada en este, en este, en este parcial, el comparativo de las razones, con tendencias y la interpretación, pero este, acuérdense, de aquí me va a servir para determinar, el FODA, con esto vamos a sacar el FODA, ¿sí? No les voy a pedir un FODA así súper grande, nada más con que me pongan dos fortalezas, dos oportunidades, ¿sí? Dos debilidades, y dos amenazas. Pero maestro, ¿dónde lo vamos a sacar? De aquí, ¿se acuerdan que aquí le íbamos poniendo? Debilidad, debilidad, oportunidad, fortaleza, 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 debilidad, amenaza, por aquí, mire, de aquí lo van a determinar jóvenes, el FODA. ¿Qué van a hacer? Nada más van a ir poniendo, por ejemplo, si en razones de liquidez, en este caso, Grupo Bimbo, tuvo puras debilidades, ¿sí? Ah, pues, en debilidad, la empresa Grupo Bimbo, te da una debilidad, en liquidez, porque no trae capacidad de pago. Va a ser nada más escrito, ahorita se los, les voy a poner un ejemplo que ya traigo, pero de aquí lo van a sacar, ¿sí? De aquí y también de dónde lo van a sacar, pues, también lo van a determinar del balance general, de las tendencias. Ok, vámonos. Ok, aquí está. Este es el informe, el segundo informe, ya el informe que le vamos a entregar al cliente, ¿sí? ¿Qué es este informe? Este informe es de las razones, ¿sí? Es de las razones 2019, 2018, y el comparativo. De ahí es donde me baseé yo para hacer este informe, que es la interpretación. Cada quien tiene sus propias palabras, jóvenes, ¿sí? Los de Electra, y los de Electra, que son equipo, cada quien tiene sus propias palabras. Los de Liverpool tienen sus propias palabras, ¿sí? Los de Kimberly también tienen sus propias palabras. Los de Baffer también, cada gruma tiene sus propias palabras. Quiroz tiene su propia interpretación, igual que Ariel, tienen su propia interpretación. ¿Sale, vale? Entonces, aquí, pues, es una carta, es una carta que va dirigida a Grupo Bimbo, S.A.B. de Capital Variable. La fecha, que es ahora 12 de diciembre, felicidades. ¿Quién se llama Lupita de aquí? Guadalupe. A ver. No tenemos a ninguna Guadalupe. Yo soy Lupe. Daria. Denisse, Denisse Guadalupe, ¿y Martín también? Sí, Daria, ahora soy Guadalupe. Daria. Martín, Martín y Denisse. Felicidades, chicos. Felicidades. Gracias. Esperemos que ahorita nos alcanza rápido el tiempo. Les cantamos las mañanitas. Ok, entonces, aquí está la fecha. Atención a quién, a los accionistas de la empresa del Grupo Bimbo, S.A.B. Y lo primero, es igual que en la de porcientos integrales, es un saludo. Por medio de la presente, me permito mandarles un cordial saludo, informales que he realizado el análisis de sus estados financieros, 2019, 2018. Y ya la actividad a la que se dedica. Ya, aquí viene lo bueno. Ahora sí, habiendo utilizado el método de razones simples, de liquidez, de actividad, de endeudamiento, rentabilidad y cobertura, obtuvimos los siguientes resultados. Y aquí es donde empezamos. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues ya hice una tipo conclusión en cuanto a liquidez, las razones de actividad, endeudamiento, rentabilidad y cobertura. Ya hice una síntesis, cómo le fue a la empresa Bimbo. Por ejemplo, el primer párrafo, empezando con las liquidez, dice que la capacidad de pago de la empresa disminuyó en un 12%. Miren, estaba dormida yo creo, puse dos veces. Miren, aquí está, en un 12% con respecto al año 2018. Pero aún así, la empresa en los dos años no cuenta con liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo. Pero maestra, ¿de dónde sacó eso? Facilito. Aquí está. De aquí. Liquidez, 11.1. Me va a hacer la primera. Me va a hacer la primera. Aquí. Pero ya me di cuenta en que ninguna trae, sí, no trae liquidez. Acuérdense, nos tiene que dar arriba de qué para que traiga liquidez la empresa. ¿Arriba de qué? ¿Qué cantidad? De uno. De uno, muy bien, de uno. Y no me doy cuenta que el grupo Bimbo, y así ustedes también jóvenes, ustedes ya están listos. Comento si nos compartió. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, perdón, pero comento si nos compartiera la carta como ejemplo. Sí, sí se las voy a mandar. Sí, ahorita se las envío. Todo esto que estamos viendo, de hecho, también la plataforma de la plantilla del Excel también se las voy a enviar. Porque así, así como está, así ustedes lo van a enviar, pero con sus datos de su empresa. Y la carta también se las voy a enviar, pero van a ser datos diferentes, pero para que ya se guíen y ya nada más modifiquen. Por ejemplo, aquí si grupo Bimbo, pues no cuenta con liquidez, porque da .81 y .92. Y está disminuyendo, por medio de la tendencia, está disminuyendo comparado con el 2018. Entonces, ahí es una debilidad. Entonces, en el Foda, pues ya tenemos una debilidad, que es no trae capacidad de pago. ¿Ok? Me voy otra vez aquí. A ver, ¿dónde anda maestra? Que no nos ganen los tiempos. Ahora vámonos a las razones de actividad, que miden la eficiencia operativa de la empresa. Y fíjense, ¿qué dice ahí en la eficiencia operativa? Genaro, ¿puedes ayudar? ¿Se alcanzas a leer? Ay, espérame. Ya no lo alcanzo a leer. Ahí está. La eficiencia operativa de la empresa está muy bien, ya que el ciclo financiero nos da favorable, porque primero le pagan sus clientes, compra mercancía y luego liquida a sus proveedores en un 29% comparado con el año anterior. ¿De dónde los saqué? ¿Las? Acuérdense. Las razones de actividad. Por medio de todo esto, la rotación de cuentas por cobrar, los días de cobranza, rotación de inventarios, días de inventario, rotación de cuentas por pagar, días de pago. Todas esas razones culminamos con el ciclo financiero. Entonces, ¿qué hice? Pues culminé con el ciclo financiero, que fue favorable para Bimbo. Acuérdense, cuando es negativo es favorable. Pero, ¿qué quiere decir? Que el grupo Bimbo se está financiando con los proveedores, con los proveedores se está financiando. Por eso primero le pagan los clientes, vende su mercancía y todavía tiene un 29%. De aquí, ese es el porcentaje que tomé. Tiene un 29% para pagarle al proveedor. Entonces, es bueno ese ciclo financiero del grupo Bimbo, se está financiando. Con los mismos proveedores. Obviamente, ¿verdad? A ustedes si les da positivo, ya platicamos de eso, del ciclo financiero. Entonces, ahí está las segundas razones de actividad, sí, que miden la eficiencia operativa de la empresa. ¿Con qué lo pueden hacer? Con el ciclo financiero. Ya si ustedes quieren ir una por una, adelante, la pueden interpretar, sí, adelante. En las razones de actividad vimos que en rotación de cuentas por cobrar, fue favorable porque también de aquí lo pueden determinar, ¿sí? Está escrito también de aquí, lo pueden determinar de la interpretación que fuimos haciendo aquí. Ah, pues es con sus palabras. Ustedes se lo van a entregar al cliente, al cliente esta información. Le van a decir cómo está. Entonces, de aquí también ya sacamos el FODA. Dice que rotación de cuentas por cobrar es una oportunidad. Ah, pues me la llevo en oportunidades y pongo que mi rotación de cuentas por cobrar fue favorable porque mis clientes me están pagando más rápido. Entonces, es una oportunidad porque estoy recibiendo dinero más rápido. Pues es un FODA financiero. Y vámonos a la tercera, que es el endeudamiento. Vamos a ver qué pasó en el endeudamiento. ¿Qué nos dice por ahí? ¿Quién me ayuda? El endeudamiento. A ver, vamos a aprovechar. Adelante. ¿Dónde dice esa parte? Aquí está. Esta que puse así. Ok. En la parte del endeudamiento, está más endeudada en un 5.88% comparada con el año anterior. Ya que en el 2019, sus bienes debía el 68% y en el año 2019 del 72%. Cuenta con la garantía de pagar sus deudas a corto plazo por el capital contable en ambos años, pero no sus deudas totales. Ok. Entonces, de aquí, aquí sería, fíjense, en la razón de endeudamiento. Ya. Yo misma ya la estoy corrigiendo, fíjense. En la razón de endeudamiento, está más endeudada. En un 5.88%. ¿De dónde lo saqué? De aquí, endeudamiento. Aquí está endeudamiento, 5.88%. Y se acuerdan que platicábamos las clases pasadas de que sí puede cubrir sus deudas a corto plazo con el capital contable, porque nuestro resultado es arriba de 1. Pero no puede cubrir toda la deuda total porque nuestro resultado es menor a 1 con su capital contable. Eso es lo que nos leyó Dalia, lo que yo escribí aquí. ¿Cuenta con la garantía de pagar sus deudas a corto plazo? Sí, pero su capital con el capital contable, pero no sus deudas totales. Y por último, la capacidad para generar utilidades, que es la de rentabilidad. La capacidad para generar utilidades de la empresa aumentó en un 50% comparado con el año anterior. Está dando a ganar más a los socios en un 9.26% comparado con el año anterior. Y nuestra UPA también está aumentando en un 9.66%. ¿De dónde? De aquí también. Margen de utilidad, 50%, rendimiento de la inversión, rendimiento del capital, la ganancia a los socios y la UPA. De aquí, de aquí lo saqué. Y por último, la capacidad de pago de los intereses disminuyó en un 4.74% comparada con el año anterior. Eso es bien importante mencionarle. Comparada con el año anterior, estamos haciendo un comparativo. Pero si analizamos cada año, nos damos cuenta que sí puede cubrir los intereses en ambos años, ya que el resultado nos dio mayor a 1. Y aquí está. Aquí está la cobertura financiera. 4.70%. Nos dio negativo, pues. Está disminuyendo comparada con el año anterior. Pero aún así, Grupo Bimbo sí puede cubrir los intereses. Y, anexo a este informe, se encuentran los resultados del 2019 y 2018 comparativamente, así como los resultados de las razones de cada año con sus tendencias. Sin más, por el momento, y esperando que la información proporcionada sea de utilidad y con la disponibilidad de las dudas sugeridas que hago a usted. ¿Y qué puedo hacer aquí? Miren lo que voy a hacer. Espero que me cuadren. Agarro esto. Copiamos. Copio. Y me lo llevo aquí. Control B. Ahí está. Fíjense. Ahí está. No me traje la interpretación porque es lo que pusimos arriba, chicos. Nada más me traje el puro análisis, los puros cálculos, para que vean cómo se determinó. Y ahí está. Ya ustedes. Y aquí está la firma de cada integrante del equipo. Le van a poner su firma, sus nombres. Y listo. Este es el informe de razones simples. ¿Alguna duda? Como dijo Quiroz, ahorita se los envío para que a ustedes les sirva de base, pero este es el de Grupo Bimbo. Y a cada quien va a ser el de su empresa. Entonces, esto va integrado en el trabajo de Word. En el trabajo de Word. Ahí van a seguir. ¿Ya tienen un orden? Déjenme irme rapidito. Aquí está. Vizcaya. Ya me salí. Demestriago, diciembre. Vizcaya. Estamos en análisis financiero. ¡Qué rápido, jóvenes! ¡Qué rápido! Contenido. Me envío el contenido del control del trabajo final. Ya lo tienen ustedes. Ahí está. Todo esto ya lo tienen. Tienen que ponerle, pues, su portada, su índice, su introducción, información cualitativa. Ya lo tienen. Antecedentes de la empresa, misión, misión. Todo esto. Carta convenio. Creo que hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí me lo entregaron. Carta convenio. Y aquí empieza el análisis vertical, que ya lo tienen. Son los porcientos, las gráficas, el informe. Razones financieras, ya las hicimos, cada una de ellas, el informe. Y el análisis central son las tendencias. Que la tendencia es lo que hicimos, tendencia absoluta y relativa. En el balance y en el estado de resultados. Y, por último, el informe general, que es su conclusión. ¿Cómo le fue a la empresa? Y el informe general son los dos informes. En el informe general son los dos informes que hicimos de porcientos y de razones. Entonces, aquí sería poner la conclusión nada más. ¿Cómo está la empresa? Maestra, al analizar la empresa, al analizar BIMBO, nos dimos cuenta que no nos conviene invertir ahorita porque no cuenta con liquidez, está muy endeudada. Sí le está dando a ganar a los socios. Ahí sí, ahí sí le está dando a ganar a los socios. Pero si nos vamos a lo operativo, a las razones de liquidez, no cuenta con liquidez la empresa. Entonces, es la conclusión a lo que llegaron ustedes. Entonces, ¿nos conviene invertir? Por el momento no nos conviene invertir, o todo lo contrario. Aunque no cuenta con liquidez, fíjense, el grupo BIMBO no cuenta con liquidez. Está endeudada. Su ciclo financiero sí es bueno porque se está apalancando, se está financiando de los proveedores, maestra. Y, aparte, sí le está dando a ganar a los socios. O sea, se preocupa porque los socios sí tengan unas buenas dividendos. Entonces, a lo mejor sí nos conviene invertir en el grupo BIMBO. Aunque no cuente con liquidez, pero sí le está dando a ganar a los socios. Y eso sería su trabajo final. El Word, que lo pueden hacer en PDF para que no se les mueva. Su PowerPoint, que es su presentación. Y el Excel, que es la plantilla. Eso es lo que me van a entregar. Que me van a enviar ahí en el Classroom. Se los voy a poner. Y en el e-virtual también está. Y en el e-virtual también está para que suban ya su trabajo final. Ahí sí, es individual. Es individual. Cada quien lo tiene que subir porque tienen que ser responsables. Contaduría Vizcaya, ¿quiénes son? ¿No son ustedes? A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a decirle que se identifique. Contaduría Vizcaya, identifíquese. Contaduría Vizcaya, buenos días. ¿Quién es? Bueno, vamos a ver si no se identifica. Contaduría Vizcaya, ¿quién es? Buenos días. A lo mejor entre yo. ¿Sí? ¿Lluvia? Sí, yo creo que sí. Ah, sí soy yo. Ok, bueno, Lluvia. Gracias. Ok, chicos. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, aclaración, sugerencia? Ya les robé tres minutos. De lo que vamos a hacer para el día sábado. ¿No? Profe. Díganme, díganme. ¿El video puede ser vía Zoom? Sí, como quieran hacerlo. Ah, bueno. Pero tiene que estar todo lluvia. Sí, claro, claro. Felicidades, chicos y chicas. Que se la pasen muy bien. No sé tocar. Luego, soy surda y se dan cuenta. Qué linda, maestra, para la intención. Es lo que cuenta. Ok, chicos. Pues que se la pasen muy bien. Cuídense mucho. Hay que seguirnos cuidando. Cualquier duda, si gustan, los podemos ver en la semana. Para que ya tengan todo su trabajo por equipo. Nos podemos juntar un día en la semana. Maestra, yo puedo el lunes, yo puedo el martes. Ya tengo toda la tarde disponible, chicos. Liverpool, también. Kimberly, también. Cada uno. Baffar, Gruma, con todo gusto. Maestra, ¿sabe qué? Tengo dudas todavía en las razones. Porque acuérdense. Ese puede ser su trabajo, jóvenes. Pueden hacer un análisis financiero para las empresas, para sus clientes. Entonces, qué mejor que nos quede claro. Entonces, con toda confianza, yo los puedo apoyar, los puedo ayudar. Maestra, ¿sabe qué? No me salen las gráficas. Pero háblenme. Ahí tenemos un WhatsApp. Con toda confianza. Estamos en la mejor disposición. Estoy en la mejor disposición de ayudarlos. Entonces, no hay examen. Es las dos opciones. Se graban y ya el sábado tenemos lista su grabación. O el mismo sábado ponemos la presentación. Maestra, no tuvimos tiempo porque trabajamos. No nos pudimos juntar. Y no pasa nada. Si les toca exponer, pues ya exponen en su momento. Ponen así como yo pongo el PowerPoint y van exponiendo los resultados. ¿Cómo le fue a la empresa que analizaron? ¿Sale, vale? Déjenme y les tomo la foto, por favor. Digan whisky. 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 A ver, te las envío. Si no nos gustó, ponemos otra. En la primera no salí. Pero aquí vas a salir. Pero sí la tomó cuando yo estaba. ¿Sí? Y no salí. Sí. Qué raro. A ver, vamos a ver. Ahora qué madre voy a peinar. Qué raro, qué raro. A ver, ahí va otra pues. Y no sales aquí, yo no te veo. Ah, ya vi. Ya vi, ya vi. Ya la vi. Pónganse. No pasa nada. Ahí se las envío. Ok, chicos. Pues si no hay alguna duda, muchas gracias por su asistencia. Cuídense. Mucho éxito. En sus exámenes ustedes pueden. Ya es lo último. ¿Sí? Cuídense. Y ahí estamos en contacto. Cualquier duda, aclaración. Y si no se los envío, acuérdense, al sordo hay que gritarle. Ok, maestra, gracias. Gracias.